Hay un artículo muy interesante que encontramos en un sitio de internet que llama siempre la resistencia a la rebelión desde el punto de vista pacífico, obviamente, como nosotros somos y creemos pero el artículo se llama el ocaso de la burguesía compradora, el ejemplo de Irán Mao Zedong, que es el que está hablando sobre esto, habla sobre la burguesía compradora que son aquellos que están vinculados directamente, pues la verdad, con lo que es el mundo wannabe Miren, cuando yo leí el artículo me daba cuenta de dos cosas Primero, sí, efectivamente, hay una burguesía compradora y una burguesía nacional ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tomaba yo la analogía con lo que estudié yo en el TEC de Monterrey En el TEC de Monterrey te dicen que tienes que ser emprendedor, ¿no? Hay que ser emprendedores Nada más que en el TEC de Monterrey, pues se les olvida estarnos diciendo, los alumnos lo descubrimos En realidad lo que están haciendo es estar capacitando a la gente para tener buenos empleados en las corporaciones nacionales Entonces resulta que la burguesía compradora son esta bola de cabrones Que creen que por tener un buen coche acá, y que buen coche significa un BMW, un Mercedes Benz Son mejores que los demás, y que se van a llevar así súper bien con los que realmente tienen dinero Y que tienen ya mucho dinero, y por muchos años ese dinero Y que tienen a lo mejor hasta bolengo, ven, tú vas a ver, tú eres, es pincharquetas mentales que se avienta la gente La burguesía nacional son aquellas pymes y microempresarios Que día a día estamos en la talacha, ¿no? La talacha de levantar este país Que tenemos gente que está trabajando con nosotros, que hacemos otros negocios y todo eso, bla, bla, bla Y que están chingándonos todos los aparatos de gobierno Mientras a los multimillonarios les dejan de hacer lo que se les hinche la gana y que no pagan ni un puto impuesto Y que además, si uno dice cosas, te están chingando a ti Porque eres pymes y eres microempresario, entonces creen que eres un pendejo Bueno, pero resulta que la burguesía compradora cree eso, ¿no? Que van a Olive Garden, güey, o sea, van a comer a lo italiano, güey, ¿no? Que van a, que consumen pizzas de pizza hot, güey La verdad es que muerta la pizza falsa, güey, ¿no? Entonces, esas personitas que además creen que se visten bien Y que le dicen a los demás cómo tendrían que comportarse Seguramente muchos de ellos serán lectores de la Vanity Fair En donde leen que Melania Trump dice que, pues, por lo menos No tiene que pedirle permiso a Trump para ir al baño, ¿no? Gente muy pendeja, compradora, ¿no? Que quieren vestirse muy nice, que van a Fórmula 1, güey Porque eso es lo importante, güey, ¿no? Y salen a defender a Starbucks, güey Porque los Torrado, güey, soy una buena familia mexicana, güey Que da empleos, güey Sí, pendejo, pero porque tú eres un pinche gato A la mierda contigo, güey Si lo que estamos hablando es de hacer una economía importante de clases medias En donde realmente se fortifique la economía de la nación Que es a través de lo que en este artículo se denomina la burguesía nacional Pues obviamente no tendrías que estarle lamiendo las patas A esta bola de cabrones que se hacen ricos y ricos y ricos Y cuando plantan un maldito Starbucks cierran 10 cafeterías, güey Las naciones son fuertes por la capacidad de sus empresarios, güey Entre más empresarios hay, más fuerte es esa economía Y no tienen que ser grandes empresarios Alemania pone el ejemplo sobre eso Pero eso no ha permitido que entren las franquicias así como han dejado que entren en México Porque quieren que estarle chupando los pinches dedos del pie a nadie, cabrón Pero así se han comportado estos burgueses compradores Que creen que por utilizar una marca como Zara son mejores, güey No es una marca muy pedorra comercial, güey Pero ellos se sienten cookies, güey No porque compran esa marca Cuando en realidad es más valioso un diseñador de barrio, güey Un diseñador nacional Vale mucho más eso El diseño mexicano Las cafeterías mexicanas Los restaurantes mexicanos Los productores nacionales La burguesía compradora es la que dice Vamos a chingarnos el cereal de México, güey Porque lo vamos a importar a Estados Unidos bien barato, güey Voy a tener barro, güey Para vivir en una especie como de feudo, güey Como en un fraccionamiento rodeado por bardas, güey Y tener choferes y guarros, güey No para que tus hijos sean una miseria Para que los veamos transitar en un parque, güey Atrás de un niño chiquito de 6 años en un carrito Con una nana, güey Y un guarro, güey Y eso te parece súper chido Eso es lo súper nice, güey No mames, cabrón Por eso el artículo se nos hizo bastante interesante en El Hijo del Rayo Hay dos burguesías Y hay que fortalecer una, la burguesía nacional La que cree justamente en este nacionalismo económico Que nos permite la autonomía y la soberanía No necesitar supeditados Porque los burgueses compradores Lo que hacen es que están creyendo Que además eso que viene de fuera es lo mejor Cuando lo mejor Es lo que tú y yo estamos haciendo día a día Con el esfuerzo que tenemos en este país Por hacer las cosas mejor Cuando nosotros nos damos cuenta Que la producción que tenemos Nos puede llenar de orgullo Y nos sentimos contentos de ser mexicanos Y no que creemos que Ir a Las Vegas, güey Es lo máximo, güey No seas pendejo, güey Ya, libérate, cabrón Hay que ser libres Y una nación libre Se basa en una economía autónoma y soberana Que no depende de los extranjeros para ser Y ellos tendrían que venir a estar exigiendo De nosotros benevolencia nada más Porque, pues nada más Imagínense de Coca-Cola Somos el principal mercado Si nosotros le cerramos A Coca-Cola Se acaba ese poder Van a salir los compradores Estos, los burgueses compradores A decir Pero Femsa, güey Da empleo, güey Mucho ¿Qué vamos a hacer si se va a Coca-Cola? Pues le vamos a contestar Lo que dice Fernández Noroña Pues hacemos un chingo de cooperativas Como Boeing, güey Que han demostrado ser exitosas Y que nos llenan de orgullo Viva Boeing Viva la empresa nacional Viva México Autónomo Y por supuesto Viva la posibilidad De que tú y yo Podamos construir un nuevo país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!